Dini, ¿qué viene para Dini Adidas ahora? Bueno, primero, retomar el trabajo que quiero seguir trabajando por el fútbol femenino de este país. Yo creo que se merecen muchas cosas más y si tengo que sacrificar muchas cosas lo voy a hacer porque me ha dado tanto que estoy sumamente agradecida con él y no, esperamos en Dios que... todavía no hay nada concreto, pero bueno, esperamos que se abran algunas puertas por ahí, pero esperando, todos manos de Dios y esperando que se haya la oportunidad. ¿Te hablaron allá en Canadá sobre alguna posibilidad en el extranjero? Hay algunas ofertas y bueno, todavía no se manejan opciones claras, pero por ahí sí las hay y esperemos que se manejen de la mejor manera. ¿En Estados Unidos o en Europa? En Europa, sí. Ah, qué bueno, sería muy excelente. Digamos, me imagino que bueno, ahí tendrías a Shirley como para que te dé muchos consejos de cómo se vive la vida de un legionario. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, todavía no hay nada concreto, como lo dije y solo esperar en Dios y bueno, tomarlo de la mejor manera y si se da, pues bienvenido sea y bueno, qué mejor manera que ir a representar a mi país en el exterior y sobre todo abrir camino para el fútbol femenino. Y sigue ahora la selección, ¿verdad? El proceso de selección. Sí, seguimos con el Panamericano, yo creo que va a ser muy importante el Mundial, lo que fueron los fogueos, los partidos, yo creo que va a ser importante para ir a representar al país y no, vamos a ir a jugar contra Brasil, Canadá, Ecuador y bueno, esperamos ir a hacer un gran papel.